Clientes que nos acompañan desde toda la región, lo que hemos preparado para el día de hoy, como comenta Marilenis, es una webinar que resume los puntos importantes en nuestras herramientas de alta disponibilidad para muchos de los clientes que tienen o conocen esta herramienta de réplica por software que se llama Mimis, la cual tiene bastante tiempo en el mercado. Y vamos a estar trayendo para ustedes todo lo que es las mejores prácticas, cómo optimizarla, cómo ministrarla, cómo operarla, cómo monitorearla, y esperamos que esto sea de agrado para ustedes y que sea un valor agregado para sus operaciones a nivel de sus diferentes negocios. Bueno, como les comentó Marilenis, mi nombre es Ricardo Seche, soy el gerente técnico de ingeniería para Clip Tecnología en la región. Tengo aproximadamente 15 años de experiencia en la plataforma Power System, con diferentes sistemas operativos como Bioserver, IX, Linux y BMI. Conozco bastante este producto Mimis de sus versiones 6.1, hoy por hoy ya vamos con la versión 10 del producto, el cual se ha mantenido el mercado porque es bastante robusto a nivel de darle la solución a los clientes de alta disponibilidad a nivel de software. La agenda que vamos a estar revisando el día de hoy, vamos a estar conversando un poco en caso de que haya alguna consulta o algo, igual nos la dejan por acá por el chat, que la vamos a estar contestando. Principalmente vamos a estar hablando de cómo es la implementación o el manejo de Mimis al momento de enfrentarse a una implementación, una solución nueva, cómo optimizar o entonar las soluciones que ya tenemos. Si vemos que hoy por hoy no están funcionando como esperamos, quizás haya que hacer alguna evaluación, alguna revisión, ver allí dónde se nos están generando los cuellos de botella y tratar de hacer los ajustes necesarios para sacar el mayor provecho a la aplicación. En realidad es una aplicación bastante robusta, tiene muchos clientes en el mercado de lo que es banca, retail, seguros y tenemos experiencias bastante satisfactorias con clientes donde tenían muchas dudas con el producto y llegamos a ello, le hemos prestado algunos servicios de poder apoyarlos a hacer un levantamiento, un headshot del producto y le hemos dado una serie de recomendaciones y el producto ha mejorado muchísimo y se han mejorado mucho los tiempos de RPO y RTO de la herramienta alta disponibilidad. Vamos a estar también conversando un poco sobre su monitoreo, de muchos de los clientes, ver cómo es el monitoreo que tienen. Este producto tiene una particularidad que tiene un monitoreo que viene con la herramienta que se llama BSP, el cual es bastante intuitivo y se puede configurar, implementar y se le entrega a las áreas de operaciones para que ellos nos apoyen con todo lo que es el seguimiento y las alertas correspondientes en caso de que algo se presente. Vamos a estar también conversando brevemente sobre un monitor que desarrollamos en Clic Tecnología que se llama el ALERI, el cual es un monitor que fue diseñado para todo lo que es la parte de la infraestructura IBMI, tomando en cuenta que tiene su particularidad esta infraestructura, y también le fuimos incorporando diferentes parámetros como el monitoreo de MIMIS, el monitoreo de algunas otras aplicaciones, incluso el monitoreo de las comunicaciones también. Entonces es bastante interesante este monitor también y también lo tenemos disponible para poderse lo presentar a los clientes en caso de que lo requieran. Vamos a estar hablando también sobre las actividades de administración de MIMIS, cuáles son las mejores prácticas de administración para mantenerlo siempre de forma adecuada, ejecutándose de forma adecuada en los sistemas. Vamos a estar hablando sobre los planes de mantenimiento, vamos a estar hablando también sobre las mejores prácticas y vamos a estar dejando al final una demo que tenemos para mostrarles un poco el producto y poderlo ver allí en línea los diferentes módulos. Perfecto, cuando hablamos de MIMIS, lo primero es que tenemos que entender que este es un producto que tiene aproximadamente 25 años en el mercado, es un producto premium en todo lo que es la plataforma IBMI, para todo lo que es la alta disponibilidad de replicación de datos. Este producto en el tiempo ha ido cambiando, ya que se ha ido adaptando al sistema operativo y todas las mejoras que se han implementado, tiene una particularidad que utiliza objetos del sistema operativo como son los journals remoto para poder hacer todo lo que es su replicación de datos. Por eso hoy por hoy podemos ver soluciones de replicación que son bastante escalables, en donde vemos por ejemplo un servidor Power 9, puede estar replicando un servidor Power 8 sin ningún problema, ya que no depende del hardware, depende más bien del sistema operativo. Tenemos también sistemas operativos que a veces están en versión 7.3, puede estar replicando a una versión, o un 7.4, un 7.3, o sea, él se adapta a toda esa particularidad y es lo que lo hace bastante atractivo a los clientes, que en ocasiones les toca enfrentar algunas actualizaciones del sistema y están con el temor de tocar los sistemas. En realidad el producto puede funcionar en versiones distintas del sistema operativo, mientras se va haciendo la migración. Independientemente del hardware, como les comentaba, tenemos soluciones de clientes donde las tienen con storage, los sistemas y el replica sin inconvenientes. O sea, no es una replicación por hardware, es una replicación por software. Sin embargo, él puede replicar de discos internos a storage sin ningún inconveniente. Tiene una particularidad que la hace bastante amigable, que es que el ancho de banda que consume es bastante poco, porque él va replicando los cambios y lo va acumulando en los journals remotos. Entonces, esto hace que el ancho de banda que se utiliza también sea bastante bajo. Una de las características que tiene, aunque es una replicación asíncrona, que en algún momento podría llegar a acumular una cantidad de datos importante, si se hace una buena administración, una buena entonación, él va a estar lo más cercano a cero en todo lo que es los RPOs, que es un poco lo que uno busca con esto, ¿no? Tratar de tener mis datos los más sincronizados y los más al día en contingencia, porque en caso de que se presente algún DRP o algo no esperado, poder levantar mis servicios sin inconvenientes del SAI de contingencia, y teniendo la tranquilidad y la seguridad de que todos mis cambios fueron levantados en contingencia. Una de las particularidades que también tiene este sistema es que en el SAI de contingencia, ¿verdad?, podemos, tomando en cuenta que tenemos los datos sincronizados, podemos empezar incluso a darle uso a ese sistema. No podemos quedarnos solamente con un sistema pasivo, sabemos lo costoso que es tener esta infraestructura, como muchos clientes la tienen casi como logadas, pero el SAI de contingencia no le dan uso, ¿no? La idea es tratar de darle uso, ¿de qué forma? Generando reportería, generando los usuarios que generen las consultas directamente desde los sistemas de contingencia, y esto nos va a ayudar a que le saquemos el mayor provecho a nuestro SAI de contingencia, y minimizamos la cantidad de acceso que le damos a los usuarios en los SAIs de producción, ¿no? Sabemos que a veces puede entrar un usuario que está haciendo sus funciones de reportería o haciendo alguna evaluación, y puede enviar algunas consultas un poco pesadas al servidor de producción, y nos puede generar algún tipo de inconveniente. Otra de las particularidades que tiene esta herramienta, que la hace bastante, bastante robusta, es que maneja diferentes módulos internos, que uno de sus módulos principales es el módulo de auditoría, el cual nos permite, en caso de que algo no esté funcionando como corresponde, o él consiga algunas diferencias, este módulo de auditoría nos lo va a alertar diariamente. Esto es algo que se puede configurar, está planificado, él tiene su planificador interno, y nosotros le podemos indicar a qué hora queremos que estas auditorías se ejecuten, para que no compitan con procesos nocturnos ni procesos batch, podemos decirle, mira, vas a empezar a partir de las 2 de la mañana, cuando ya termine mi cierre diario, o vas a empezar a las 4 de la mañana, todo esto es parametrizable. Entonces, este módulo de auditoría, hace una comparación entre producción y contingencia, en 8 capas. Por cada uno de los grupos de datos que tenemos allí reflejados, tenemos 8 capas de auditoría, que son desde poder ver que los archivos tengan la misma cantidad de registros, en producción y contingencia, hasta poder ver que los cambios estén exactamente igual, que los datos estén igual en los archivos. Entonces, ahí tenemos auditoría de directorio, auditoría de IFS, auditoría de objetos, auditoría de archivos, auditoría de miembro de archivo, auditoría de atributos, para darme cuenta que exactamente los archivos tienen los mismos atributos, también tenemos la opción, ¿verdad? Y lo vamos a estar viendo en la demo, vamos a estar entrando en las políticas, para que veamos dónde están los módulos de auditoría, dónde están los módulos de los planificadores, que se configuran la auditoría, y vamos a estar viendo también los parámetros de recuperación automática, tomando en cuenta que esta aplicación, de alta disponibilidad, tiene la opción de que la activemos de forma automática, las recuperaciones. Entonces, lo que va a hacer es que va a variar, en caso de conseguir una diferencia, la va a recuperar y nos lo va a indicar en la reportería, que consiguió una diferencia, pero la misma ya fue solucionada. Y en caso de que no pueda ser solucionada, porque existe un bloqueo o existe alguna condición, también nos lo va a reflejar, el módulo de auditoría con su reportería. Tenemos también un módulo de notificaciones, el cual nos genera algún tipo de warning, al momento de que se dé una condición no esperada en la herramienta de alta disponibilidad. Por ejemplo, todos los objetos que tenemos en contingencia, el que los administra o el que los actualiza para garantizar la integridad de la base de datos, es la herramienta de réplica, no MIMIS. Cuando un usuario, por alguna condición, actualiza un archivo, o intenta actualizar un archivo, o finaliza algo que lo tenía la herramienta de réplica, él automáticamente lo va a loguear, lo va a dejar marcado, y va a decir en qué entrada del journal se generó, cuál fue el usuario, y qué condición estaba realizando. Entonces, esto nos permite tener una traza completa, incluso de qué acción se está haciendo en contingencia, que no es lo esperado por la herramienta. Entonces, esto es bastante bueno, porque nos permite tener incluso rastros de que algo se está haciendo en contingencia, y que quizás no es lo esperado. Entonces, ahí podemos generar esos reportes, revisarlos, y entregárselo a las áreas de administración o operaciones para que tomen las acciones correspondientes. Perfecto. Hablando del monitoreo, esta herramienta que es clave, clave es poder tener todo lo que es el monitoreo, lo cual nos permite saber si algo está bien, algo está mal. Más allá de poder verlo por pantalla verde, como lo ven muchos de los usuarios, también tenemos la opción de verlo con el BCP. El BCP es una herramienta, un feature que viene dentro de la herramienta, que lo entrega el fabricante, para que podamos tener incluso administración desde allí, para las personas que nos están muy identificadas, y no les es muy amigable la pantalla verde, el IBMI, o el S400, como muchos lo conocemos hace muchos años, y ya por hoy no se llama así, pero bueno, hay muchas personas que todavía no están en este mundo IBMI, y le siguen llamando S400. No se le es familiar esa pantalla, quizás entregársela a una área de operaciones, se le entrega el monitor BCP, que es un monitor bastante intuitivo, es una interfaz web, que nos permite poder hacer todo el monitoreo, sin embargo, esto es súper importante poderlo implementar, encontramos clientes que no lo tienen implementado, más por desconocimiento, que por otra cosa, no le saca el mayor provecho quizás al producto, entonces ahí es donde nosotros quizás le hacemos algunas preguntas claves al cliente, ¿no? ¿Cómo se da cuenta en qué estado se encuentra su herramienta de alta disponibilidad? Cuando está de forma remota, ¿es capaz de darse cuenta si algo se cae, si algo no está funcionando? ¿Actualmente tiene algún tipo de módulo de notificaciones o alertas de forma automática? Si las respuestas de estas preguntas, una o dos respuestas, no son satisfactorias, definitivamente es candidato a que active el BCP, que es la herramienta esta que entrega el fabricante del producto, y que definitivamente nos va a dejar más tranquilos, porque él permite incluso enviar correos automáticos, donde hoy por hoy hasta en un teléfono llega la alerta, y ya las áreas de administración o operación se dan cuenta, en caso de que sea en horario de fin de semana o horario nocturno, podría llegarle a un grupo de administradores estas alertas indicándoles que algo no está funcionando, y no darnos cuenta cuando ya tengamos muchos minutos o horas con el sistema de réplica afectado. Entonces, esta parte es súper importante, porque ya viene con el producto, y en muchos de los cheques que hemos realizado, encontramos que los clientes no le están sacando el mayor provecho a esta particularidad que tiene la herramienta. Entonces, otro de los factores a considerar, al momento de hacer estas revisiones, que le saquemos el mayor provecho a la solución de alta disponibilidad, utilizando todos sus fichos. La ventaja que tiene esto es que, a través de ese monitor intuitivo, que trabaja con semáforo, nos puede explicar, por ejemplo, si hay una condición que esté afectándose en la réplica, la sincronización, si tenemos encolamiento, si hay una auditoría que está alertada, si hay una notificación, si hay un link de comunicación que está caído, si hay algún archivo que esté bloqueado y no me esté dejando sincronizarlo, si alguien lo tiene tomado en contingencia. Esto es súper importante, en todo lo que es el manejo de la herramienta, porque como todos sabemos, es clave poder, poder tener una fácil supervisión y administración de estas soluciones. Y por eso es súper importante el producto BSP. Una de las particularidades que tiene el producto BSP, es que se puede implementar incluso un grupo de servidores que tengamos de alta disponibilidad. Por ejemplo, tenemos clientes donde tienen cuatro servidores de producción, cuatro de contingencia, y el BSP permite agrupar todos esos nodos en una sola interfaz y poder tener un monitoreo completo en la infraestructura. Entonces eso nos da una visibilidad completa y no tienes que ir ingresando a sistemas, a cada uno de los sistemas, a revisar cómo está mi herramienta de alta disponibilidad. Es un tablero bastante amigable, ¿verdad? Y como les comenté, bastante sencillo de poder intuir cuando algo está funcionando bien o cuando tenemos problemas. Otro de los monitores que tenemos y que hemos desarrollado también para poder robustecer parte de los servicios que nosotros le ofrecemos a nuestros clientes en la región, y yo creo que parte de los servicios que ofrecemos son servicios de operación y monitoreo, y los clientes nos han ido pidiendo diferentes monitoreos de capas, que hoy por hoy no las hacen algunas herramientas. Entonces, en CLIC, nuestro equipo de innovación desarrolló una herramienta que se llama Aleri, que hemos implementado en todos nuestros clientes que tienen un contrato de servicio de monitoreo y administración con nosotros, y es una interfaz también intuitiva, una interfaz que está desarrollada en Java y permite hacer un monitoreo de todo lo que es la infraestructura IBMI, todo lo que son las capas de infraestructura, adicionalmente también trabaja con las capas de réplica. Entonces tenemos la particularidad que podemos desde una sola aplicación hacer el monitoreo completo, tanto de la infraestructura, todo lo que es la parte de los parámetros principales del sistema, todo lo que es la parte de la base de datos, las aplicaciones que allí se ejecutan, la capa de comunicaciones, y también vemos todo lo que es la parte de réplica. Entonces, de verdad que esta herramienta se ha ido potenciando a medida que se ha ido desplegando sus diferentes versiones, hoy por hoy es bastante robusta a nivel de todo lo que es el monitoreo, tenemos como agrupar un poco lo mismo que hace el BCP, pero aquí lo hacemos a nivel de infraestructura, tenemos dentro del mismo monitoreo todos los servidores que tenga el cliente, y se hace lo que es un dashboard intuitivo donde a través de semáforo podamos identificar cuando una condición sea de infraestructura, o sea de rendimiento, sea de comunicaciones, de réplica, o incluso monitoreo de comunicaciones, dando algún inconveniente, el cliente le pueda generar alguna alerta automática que la recibe el equipo de operaciones o administración, y con esto poder tomar las acciones correspondientes con los equipos de soporte. Es una interfaz web, ¿verdad?, que tiene control de autodidicación, como me indica, el cual permite por diferentes privilegios asignar los roles, por ejemplo, hay roles de administrador que permite colocar los diferentes parámetros que se van a estar monitoreando y cuáles van a ser esos escalamientos, a qué correos envían la información, incluso tienen también umbrales, sabemos que hay diferentes, dependiendo del negocio, quizás los umbrales pueden ser distintos, por eso es parametrizable todos estos campos, tiene diferentes variables de performance, el estado de la réplica, incluso calidad transaccional, y podríamos llegar a ver incluso conceptos más del sistema operativo, como subsistemas, o la de mensajes, o la de trabajo, e incluso ir a monitorear un CPF que sea crítico en el sistema, tenemos cómo monitorearlo, y poder parametrizarlo para que esto genere algún tipo de alerta. Y todo esto lo generamos con la ley, ¿verdad?, en una interfaz bastante amigable, y que se le entregue igual al cliente al momento de que el cliente así lo requiera, que es parte de un entregable de los servicios que nosotros le entregamos al cliente al momento de hacer lo que es el contrato de servicios, ¿no? Es como pedimos al cliente siempre para poder mejorar su monitoreo y su operación, poder tener alguna herramienta que nos permita tener mayor visibilidad. Si el cliente dispone de una, perfecto, la revisamos, y si se le puede recomendar algo, se le recomienda, en caso de que no, se le indica para implementar el ALERI, la cual nos va a ayudar a tener un mejor monitoreo en su infraestructura. Esta es parte también de lo que estamos conversando del ALERI, ¿verdad? Un poco lo que les comentaba de que es una herramienta que se ha ido desarrollando para poder llegar a, incluso a detectar algunos, CPFs o códigos que va registrando el sistema en diferentes colas, puede ser la cola del operador o una cola, incluso de alguna aplicación, ¿verdad? Para el caso que estamos presentando hoy, estamos enfocados al monitoreo de réplica, por eso está señalizado acá que el módulo de réplica, registramos todos los mensajes críticos, por ejemplo, de MIMIT, donde al momento de caerse las conexiones entre los sistemas de producción y contingencia, queremos enterarnos enseguida para tomar las acciones correspondientes, poder validar con las áreas de comunicaciones, si fue una pérdida de comunicación, una intermitencia o algo en el enlace, poder recuperar esto y se hace toda esa parametrización en el monitor y con eso el ALERI tiene la característica de poder ir a leer estos mensajes y poderlos desplegar en el dashboard y con esto se puedan activar las áreas de operaciones. Él está configurado bajo las mejores prácticas de seguridad y el transporte de comunicación que ocupamos para esto, este LS 1.2, con esto garantizamos que los datos que se envían o los datos que se leen en los sistemas son datos cifrados, solamente se toman datos, como ustedes pueden ver, son datos de configuración, no hay ningún dato crítico de aquí del cliente que se vaya a leer, son datos principalmente de parámetros del sistema y principalmente son de estos servicios de SQL que tiene el mismo sistema y que nos permite entregar esa información, que no es invasivo, ya que el mismo, lo que hace es una conexión JDBC a los servidores IBMI y con esto él les trae los datos y los presenta en los dashboard correspondientes. Es parametrizable la cantidad de tiempo que le vayamos a indicar al monitor que tiene que ir a la GLEPAR a leer los datos, eso es parametrizable también y con esto lo que hacemos es eliminar tener que ir a ejecutar a través de comandos cómo está el sistema, tenemos por ejemplo una experiencia con uno de los clientes más grandes de nosotros donde ellos tienen en toda la región tienen diferentes servidores con su modelo de negocio que son retail, están en toda la región y nosotros con este monitor lo que hacemos es que lo tenemos configurado para que en un solo dashboard poder ver los seis países donde ellos se encuentran y aproximadamente sus cinco servidores por cada país, estamos hablando que en un solo dashboard podemos englobar hasta 40 particiones, es bastante amigable la interfaz. Perfecto, continuando con todo lo que es las mejores prácticas para mantener el entorno a alta disponibilidad de forma adecuada, aparte de todo lo que estuvimos conversando del monitoreo, hablamos de poder tener un monitoreo o sea un monitoreo con el BCP en caso de que el cliente no lo tenga se le recomienda poderlo implementar en caso de que requiera algún tipo de apoyo o soporte estamos a la orden allí a través de nuestro equipo regional ¿verdad? para que pueblos acompañar y hacer esta implementación y que puedan empezar a sacarle provecho a esa herramienta incluso con esto poder reforzar todo lo que es el monitoreo. La administración parte de la administración que nosotros recomendamos es siempre empezar por estas cinco mejores prácticas que están documentadas por el fabricante que principalmente es hacer unas revisiones preventivas en los sistemas es parte de lo que yo siempre recomiendo se recomienda por lo menos dos o tres veces por semana hacer gestión sobre la reportería que nos va generando la herramienta alta disponibilidad ver un poco cómo están los módulos de réplica cómo están los módulos de auditoría cómo está el módulo de notificaciones el módulo de recuperaciones qué nos está indicando la réplica que está haciendo diariamente para nosotros poder tomar algún tipo de acción sobre eso es importante en los módulos de auditoría poder hacer este monitoreo regularmente los datos ya que esto nos permite identificar cualquier acción que nos pueda hacer la herramienta y quizás requiere que nosotros ingresemos y tomemos las adecuaciones correspondientes para poder ejecutar esta recuperación y con eso tener nuestra integridad de la base de datos como corresponde otra de las cosas que nos recomiendan siempre y es parte de las mejores prácticas y esto también es parte de lo que nosotros hemos ido documentando y recomendamos a los clientes es activar estos módulos de monitoreo por eso es importante supervisar y optimizar periódicamente la herramienta de HAA si yo empiezo a ver que me empiezo a generar un grupo de datos un empolamiento excesivo puedo empezar a pensar qué tipo de ecuación debo hacer por ejemplo ver si tengo un archivo que está recibiendo muchos datos y me está generando encolamiento en todo el resto del data group pensar en poderlo optimizar y configurar en un solo apply esa podría ser una de las acciones a realizar o incluso en ocasiones se le recomienda al cliente pasarlo a un solo grupo de datos ese podría ser una de las acciones también a realizar tomando en cuenta que lo que queremos es que minimizar la cantidad de encolamiento esto funciona un poco como las autopistas si tengo tengo mucho flujo de auto en una autopista y me doy cuenta que tengo un camión que va por el canal rápido lo que trato de hacer es agarrar el camión y moverlo hacia un solo canal que puede ser un canal lento para darle más velocidad a toda la cantidad de archivos que están allí pendientes por sincronizar programar unos DR de forma regular esto es importante sabemos que la herramienta de réplica no maneja todo lo que es la parte de llevar los servicios a contingencia ya que hay aplicaciones propias de los clientes por ejemplo tenemos clientes que tienen dentro de su flujo de poder mover los servicios a contingencia manejan cajeros automáticos manejan ATM manejan puntos de venta manejan diferentes servicios y tienen sus propios scripts para llevarse esos servicios a contingencia aquí lo que se recomienda es dentro del mismo algoritmo que tiene la herramienta de réplica incluir estos scripts para que a través de un monitor o un menú intuitivo con algunas opciones principales podamos llevar a los servicios desde producción a contingencia sin inconveniente entonces parte de lo que desarrollamos con nuestros clientes es poder tomar todo lo que es la herramienta de alta ponibilidad que son los scripts estos que vienen con Mimis y sus aplicaciones las metemos todas dentro de un de un script que nos permite a través de una serie de opciones poder llevarnos a contingencia de los servicios entonces al momento de tener que hacer una contingencia no vamos a tener el inconveniente de que no conseguimos los manuales de cómo nos llevamos los servicios sino que entramos al menú opción 1 bajar servicio opción 2 hacer el rol SWAT de los servicios él empieza a cambiar los roles donde ya contingencia empieza a tomar el rol de producción producción queda como pasivo opción 3 subir servicios pero dentro de esas opciones está incluido todo lo que tiene que hacer la réplica más las aplicaciones del cliente entonces no nos queda nada por fuera por allí otra de las mejores prácticas es instalar y configurar estas herramientas de BSP que como les comentaba es bastante robusta y viene con la herramienta de réplica y otra de las cosas que también recomendamos es siempre realizar una auditoría anual con un consultor de HA certificado por la marca en este caso por el fabricante nosotros como Clienterología somos certificados por la marca y somos autorizados para realizar este tipo de consultoría sabemos que muchos clientes a veces nos dicen que ya tenemos un socio tecnológico que nos da la administración nos da el soporte perfecto porque también encajamos en ese tipo de casuística porque ahí nosotros lo que vamos a hacer es ir a certificar ¿verdad? y ir a mencionar las cosas que se estén haciendo bien con los consultores actuales y si hay algo que haya que resaltar bueno también se les recomienda se resalta para que se pueda mejorar tenemos casos de clientes que hemos hecho este tipo de análisis anual y hemos encontrado algunas mejoras que luego se comparten con sus proveedores que le brindan el soporte en este servicio y este el cliente le ha dicho oye mira nos hicieron esta consultoría y encontraron esta serie de parámetros que recomiendan ajustar ¿qué opinas tú de esto? entonces esto hace que los proveedores o los consultores que le están dando un servicio apliquen esas recomendaciones y al final el beneficio es para el cliente el cliente obtiene su beneficio de la solución de HA este ¿cuál de las cinco mejores prácticas aplica en su organización? esto se lo dejamos como tarea evalúelo para que lo revise ¿verdad? y pueda este ver qué cosas se están haciendo qué cosas no y tratar de implementarla porque definitivamente esto le va a traer un beneficio a la solución de HA como mismo parte de lo que nosotros realizamos ¿verdad? cuando hacemos esta administración de nuestros clientes que tienen contrato de mantenimiento preventivo con nosotros parte del mantenimiento que nosotros le ofrecemos es poder incluso hacer revisiones preventivas de forma semanal de la solución de HA donde se revisan todos los reportes que va generando el BCP y con eso se van registrando las mejoras para tomar acción y minimizar esa cantidad de alerta que se van dando en la herramienta de réplica también revisamos todo lo que son las configuraciones los transfer definitions los journals qué cantidad de journals están generando ver si la cantidad de journals que estoy generando me está afectando la ocupación de disco en mi sistema ver por ejemplo y atender todo lo que son los reportes que se van generando auditoría replicación y recuperaciones que es parte de los módulos que vamos a estar revisando en la demo ¿verdad? para que los puedan observar también hacemos revisiones que se hacen más quincenales o semestrales que van más orientadas a poder incluso ver si es necesario que algún tipo de receptor de journal empiece a trabajarse por acumulación de journal y no por días porque esta herramienta incluso ella misma hace su mantenimiento de los receptores esta herramienta también maneja esa particularidad donde después de una condición que uno parametriza también se la voy a estar mostrando donde está parametrizada esa esa función ¿verdad? para todo lo que es el mantenimiento de journal allí podemos decirle a a la herramienta cuántos días de journal yo quiero mantener en mi sistema tanto productivo como de contingencia y bajo qué condición quiero que ellos se vayan depurando por ejemplo le puedo decir mira solamente cuando se salven y cuando haya alcanzado cuatro días en el sistema se puede depurar pero siempre me va a dejar los últimos cuatro días o le puedo decir no mira no quiero que que tenga la condición de salvado independientemente de salvado o no después que hayas cumplido siete días en el sistema quiero que se depuren y ese tipo de parámetros los podemos setear para que se ajuste más a lo que es la realidad de nuestro negocio también tenemos por ejemplo mantenimientos semestrales que hacemos donde siempre estamos revisando a través de la página oficial del fabricante ¿verdad? cuáles son esas mejoras que se van desplegando porque hemos entrado también en estas consultorías que hacemos anuales y hemos observado que hay clientes que no le hacen mantenimiento a la aplicación entonces no le están sacando el mayor provecho porque sabemos que el fabricante está constantemente desarrollando mejoras de la aplicación que algunas mejoras van por mejoras tecnológicas otras van por que han detectado los clientes y que el cliente al momento de que consiga alguna falla en el producto abre un caso con el fabricante el fabricante lo analiza y dice oye mira si es un problema que tiene la herramienta lo vamos a corregir con este servipad genera el servipad sin embargo ese servipad no está llegando a los clientes porque no se están haciendo los mantenimientos correspondientes y por eso no se están actualizando esas mejoras es súper importante eso también como les comentábamos el health check de ver cómo está esa herramienta de réplica en el semestre cómo se ha comportado y tenerlo allí documentado y también los diferentes ejercicios de robar el swatch hay muchos clientes que no le gusta no le tiene confianza a su a su sistema de contingencia y es por la misma particularidad que es bastante engorroso ¿verdad? poder hacer una derivación de servicios a contingencia por los tiempos que tardan porque no estoy seguro si me da tan sincronizado porque tengo mucho encolamiento porque cada vez que me voy a contingencia tengo problemas entonces tenemos clientes por ejemplo tenemos un caso de éxito de un cliente que cada vez que tenía problemas en su sistema un cliente seguro prefería estar dos o tres horas sin servicio pero resolverlo en producción pero le daba pánico y ése a contingencia entonces con el tiempo le fuimos indicando que no que la idea es que por eso está en los sistemas de contingencia si él define que después de una hora sin servicio debe irse a contingencia la idea es que tenga la tranquilidad y la seguridad que ese sistema está funcionando entonces en base a este mantenimiento las revisiones y todos los entrenamientos que se les fue dando se les fue dando confianza recuerdo que esos primeros ejercicios que hacíamos de contingencia el cliente antes de poder activar algo allá empezaba a ejecutar muchas consultas SQL y empezaba a revisar para ver si efectivamente sus datos estaban totalmente sincronizados y cuando ya estaba seguro decía bueno sí ahora sí vamos a activarnos hoy por hoy no hoy por hoy el cliente tiene un problema lo primero que dice no mira pasó una hora vámonos a contingencia y ya en 15 minutos está en contingencia con todos sus servicios operativos entonces eso da tranquilidad de que se está sacando el mayor provecho a la aplicación de contingencia y que el sistema de contingencia está cumpliendo su rol principal que es poder atender los servicios en caso de algún problema en producción parte de lo que les comentaba de los mantenimientos que hacemos semestrales ¿verdad? una de las cosas que siempre le pedimos a los clientes es mantener revisiones constantes de los últimos service packs que va liberando el fabricante tenemos clientes que hemos en la revisión del levantamiento que le hemos hecho vemos que tienen años sin actualizar la herramienta de réplica entonces si no no lo actualizamos no desplegamos las mejoras y las mejores funciones que se van dando en la actualidad no le estamos sacando el mayor provecho entonces a veces nos preguntan bueno ¿y cómo hago para mejorar mi sistema de alta disponibilidad? bueno principalmente con un buen monitoreo una buena administración una buena reingeniería o entonación si hay algo que hayas que afinar y aplicar los service packs esto es lo principal con eso hay grandes garantías de que su sistema de réplica va a estar lo más funcional y lo más adecuado para lo que requiere su negocio entonces siempre los invitamos a revisar qué versión del producto tenemos cuál es el service pack que tenemos qué versión del producto tiene el fabricante ya desplegada qué service pack tiene el fabricante desplegado ¿por qué? porque esto nos va a ayudar a que la herramienta trabaje mejor la situación de Mimi donde vamos a vamos a estar verificando cómo está una réplica activa vamos a estar verificando todo lo que son las auditorías para asegurarse cuando hay diferencia vamos a estar verificando las comunicaciones para poder ver cuando cuando el sistema sobre está disponible cuando el target está disponible vamos a estar verificando lo que les explicaba de los diarios para que podamos entonarlo y poder hacer todo lo que es la entonación de mis receptores vamos a estar haciendo alguna corrección de archivos vamos a estar tomando algunas acciones sobre el módulo de auditoría y revisando algunos errores que se puedan estar presentando un poco lo que vamos a estar demostrando no sé si hay alguna pregunta Mari hasta ahora creo que no creo que no hay preguntas porque Mari no me ha comentado nada perfecto igual como les comenté si tienen preguntas no duden en hacerla en el chat que con gusto le vamos a estar respondiendo sí hola Ricardo aquí tenemos unas consultas que habla de si nosotros hacemos auditoría del del Mimix sí efectivamente nosotros hacemos auditoría o consultoría o también hacemos lo que es el chat en realidad nos adaptamos a lo que el cliente requiera ¿verdad? y un poco lo que buscamos con esto como siempre le comentamos es tratar de resaltar lo que se esté haciendo bien y lo que haya que mejorar bueno se le presenta al cliente para que en caso que tenga un partner o un proveedor o un consultor que ya le esté dando servicio pueda tomar estas recomendaciones que se le que se les realizan y las pueda aplicar ¿no? que es un poco lo que buscamos la idea es que el cliente obtenga un valor agregado de esa auditoría o de esa consultoría que se le está realizando perfecto Ricardo la otra pregunta que tenemos acá es que ¿cada cuánto se recomienda realizar actualizaciones del producto? perfecto muy buena pregunta sí nosotros recomendamos y parte de lo que tenemos con nuestros clientes es hacerla dos veces por año dos veces por año es una buena actualización o mínimo una vez por año pero por lo general el fabricante está liberando entre dos a tres servipads por año entonces siempre es bueno quedarse en N-1 lo cual nos garantiza de que estamos en una versión adecuada para el manejo de la aplicación perfecto y la última pregunta que tenemos acá es ¿qué recomendación se tiene para los data groups? perfecto sí a nivel de data groups ¿verdad? lo primero que tenemos que siempre pensar es en ver cuánto cuánto es la cantidad de datos que necesitamos replicar y cuál es el volumen de datos que estoy replicando entonces para para poder atender eso hay que entrar y revisar ¿verdad? ¿por qué? porque tenemos casos de clientes donde hemos entrado y vemos que tienen un data group tienen replicando cinco mil archivos pero por el otro tienen ochenta mil entonces ¿qué es lo que nosotros siempre le comentamos en este caso? que lo más fácil siempre es meter la librería completa y ponerla a replicar sin embargo esto nos puede generar algún tipo de encolamiento o inconveniente entonces por eso es importante quizás hacer esa evaluación de cuáles son los datos que estoy replicando qué cantidad de cambios se reciben de esos archivos que estoy replicando y en base a eso poder hacer algún tipo de entonación ver si necesito crear un nuevo data group para esa misma librería o dejar un apply que trabaje para mis archivos más grande y dejar todos los archivos chicos en el otro grupo apply entonces esa es parte de las recomendaciones que se hacen cuando se hace la evaluación perfecto Ricardo muchas gracias ahí ya estamos viendo tu pantalla verde perfecto bueno allí como les comentaba bueno vamos a estar haciendo algunos ejercicios acá lo primero bueno como todos lo que no lo que no conozcan esta aplicación de réplica verdad tiene un subsistema que se llama MIMIS este es un pequeño laboratorio que tenemos nosotros por aquí por cierto entré y está como está como lo esperado está todo rojo todo caído entonces vamos a estar tomando varias acciones aquí para levantarlo en línea y para mostrar los diferentes parámetros lo primero bueno entender que que esto tiene un subsistema verdad que se llama MIMIS que es este subsistema que tenemos por acá que se llama MIMIS SBS en ese subsistema es donde están todos mis trabajos y mis procesos que se ejecutan por para lo que es la la herramienta alta disponibilidad una de las mejores prácticas que nosotros recomendamos siempre en estos en estos productos verdad es poder generar una agrupación de memoria solamente para para MIMIS es un esperado se lo recomendamos siempre a los clientes porque esto nos permite de que él poderlo tener controlado poderle dar una cantidad de recursos adecuada poder entregarle y hacer evaluación de cómo se está ejecutando ¿por qué? porque él consume muchos recursos entonces si nosotros no lo apotamos y no le damos una agrupación de memoria específicamente para MIMIS lo que va a hacer es que va a empezar a competir con todos los procesos porque él por naturaleza cuando uno lo instala él se ejecuta por la agrupación 2 si se dan cuenta por defecto siempre viene la agrupación 2 entonces lo que hacemos nosotros le creamos una agrupación adicional en este caso como esta que dice aquí 7 y lo que hace es que se le asigna un share pool aparte y con eso yo empiezo a controlar la paginación o la utilización de memoria que él me va generando entonces eso es súper importante los clientes que y eso me permite incluso si yo le asigno su memoria o su share pool a Mimic yo empiezo a asignarle la cantidad de procesos que él va a atender por ese subsistema la cantidad de memoria y puedo empezar a ver si tengo paginación o no sobre ese grupo de memoria no lo dejo por defecto en la agrupación 2 ese es uno de los tips que queríamos entregarle hoy porque sé que muchos clientes lo dejan por defecto o bueno clientes no porque en realidad esto va más de la mano a las personas que le implementaron el producto o que le hicieron la ejecución este es el menú principal de Mimis donde lo primero que podemos observar acá es la opción 11 donde tenemos todo lo que es las definiciones de los sistemas tenemos todo lo que son los transfer definitions tenemos todo lo que son las configuraciones de los journals y tenemos todo lo que es la configuración de nuestro data group este sistema este laboratorio que tenemos aquí en realidad estaba todo caído lo dejamos así para poderlo recuperar en línea allí con ustedes una de las cosas que nosotros siempre validamos es cómo está nuestro sistema tanto SOR como Target en la herramienta de réplica aquí nos dice que está todo en este momento todo caído todo lo que es en el laboratorio la base de datos uno de los módulos principales como les comentábamos esta opción F7 que es la opción de auditoría donde nosotros al ingresar allí en F7 podemos ver las auditorías que tenemos por todos los grupos de datos y en qué estado se encuentran una vez cuando estuvimos hablando de la presentación yo les comentaba que cada grupo de datos tiene 8 módulos de auditoría si se dan cuenta lo podemos ver aquí si yo entro con 57 él me va a decir que para este grupo de datos tenemos estas 8 auditorías si estas 8 auditorías están en perfectas condiciones eso me dice a mí que mi sistema de réplica está de forma adecuada por ejemplo yo aquí podría ver cuando fue la última fecha que se ejecutó la auditoría a qué hora se ejecutó incluso podría ver en qué estado se encuentra y qué significa cada una de estas auditorías y por qué el fabricante garantiza que con estas 8 auditorías por cada grupo de datos que no es más que ir y validar primero que toda la integridad entre producción y contingencia esté exactamente adecuada por ejemplo parte de lo que nosotros observamos es que la auditoría de File Entry que cada auditoría tiene una función especial y solamente se va a encargar de eso no va a hacer más nada pues la auditoría File Entry puede validar solamente que si yo tengo 10 archivos en producción esos 10 archivos estén exactamente en contingencia él se va a alertar si él consigue que hay 10 en producción y 9 en contingencia va a decir oye esto no está igual pero él solamente va a validar eso las entradas que hay en mi grupo de datos eso es lo único que él va a hacer no va a hacer más nada la File Atributo como su nombre lo dice va a ir a buscar en la base de datos en los archivos que los atributos estén exactamente igual y solamente va a hacer eso entonces por cada una de ellas verdad me va dando un atributo distinto por ejemplo esta vez los atributos de los miembros esta vez la data que la data esté exactamente igual entre producción y contingencia esta vez por ejemplo los directorios esta vez los IFS esta vez los miembros esta vez que si yo tengo un millón de registros de un archivo en producción en contingencia tengo que tener exactamente el millón de registros y si encuentro una diferencia ella queda en un estado distinto ok ya me dice o sea mira si está ok está bien si está distinto dice mira tenemos problemas y así como veo los atributos de los archivos también veo los atributos de los objetos perfecto este otra de las cosas importantes acá verdad aparte de garantizar de que mis auditorías siempre estén bien es ver por ejemplo a qué hora se ejecuta mi auditoría y como les comenté desde el menú principal voy a devolver para que lo vean navegan por las opciones que tenemos en la parte superior derecha verdad con F23 entro a la opción 57 que es auditoría y dentro de las auditorías tengo la opción de darle 37 verdad que es el cambiar el schedule de la auditoría entonces yo al cambiarlo yo le puedo decir porque hay muchos clientes que me preguntan oye pero como yo controlo a qué hora yo quiero que se ejecuta en la auditoría porque consume muchos recursos sí definitivamente la auditoría consume muchos recursos porque ellas deben garantizar la integridad de la base de datos entonces yo le puedo decir no mira no quiero que te ejecute a las 2 de la a las 2 de la mañana verdad este con una frecuencia semanal yo quiero que más bien sea una frecuencia interdiaria y quiero que te ejecutes por ejemplo a las 4 de la mañana todo esto es parametrizable uno puede ir este haciendo las entonaciones correspondientes para qué para sacar el mayor provecho a la aplicación no no dejarla por defecto porque todos sabemos que a veces este todos los negocios no son iguales y lo que en alguno por defecto funciona a otro negocio quizá no le puede funcionar y más bien le va a generar algún tipo de inconveniente otro de las de las de los parámetros importantes en validar acá verdad es por ejemplo las políticas las políticas es súper importante cuando entramos aquí en auditoría tenemos la opción F16 que es para ver políticas y yo en las políticas puedo tomar diferente serie de acciones estas son las políticas que me definen cómo se va a comportar la auditoría las recuperaciones automáticas qué va a pasar cuando exista un objeto este en contingencia que no está en producción entonces como como todas esas definiciones las hacemos por acá la idea es que nos pasemos por todos estos parámetros y garanticemos no dejarlos por defecto sino que garanticemos de que estén entonados las formas como lo requiere mi negocio por ejemplo una de las cosas que tenemos nosotros en este laboratorio es este este parámetro automáticamente hay recuperación de objetos nosotros le podemos decir enable o disable automáticamente quieres hacer recuperación de base de datos no mira solamente ejecuta la auditoría muestra los reportes nosotros lo vamos a evaluar y vamos a decidir si si lo le tomamos un archivo lo arreglamos o no ¿por qué? porque dejar a veces que la herramienta lo haga de forma automática me puede generar algún tipo de bloqueo en producción tratando de salvar el archivo para sincronizarla en contingencia se podrían dar ese tipo de casos lo hemos visto en algunos clientes por eso hay que revisar caso a caso cuál se adapta mejor al cliente otra de las cosas que se setean acá por ejemplo es cuando un objeto solamente existe en el target en contingencia ¿qué hago? no mira asterisco delete si solamente existe en el target bórralo porque a mí no me interesa a mí me interesa que lo que esté en producción sea exactamente lo mismo que esté en contingencia no me interesa tener ningún archivo adicional en contingencia ¿verdad? porque lo que me empieza es a embasurar mi base de datos y así como eso uno va optimizando todos estos parámetros que están acá que tiene la política por ejemplo la retención de historia de la auditoría uno podría por defecto viene en siete días uno podría incrementarlo ¿verdad? para dejar un poco más de historia si así lo requiere y con eso poder tener un escándulo un poco mayor entonces todo esto que les estoy mostrando quizás es mucha información técnica pero sí es importante para que ustedes sepan que la aplicación se puede entonar o definir como uno requiere y se adapte más al negocio por ejemplo tenemos muchos clientes que a veces nos dicen oye mira tengo muchos problemas con mi almacenamiento entonces ahí la primera pregunta sería ajá y consulta ¿y cómo estás haciendo el manejo de los receptores de journal? o sea aquí en el módulo de receptores de journal ¿cómo estás manejando los parámetros de receptores? cuando se crean los receptores ¿qué le estás diciendo al sistema? ¿le estás diciendo que te lo deje por defecto que te deje dos días? o tú por la política de tu negocio tú requieres que dejar más días de un receptor en específico y de otro en realidad requieres que no se guarde ningún día o por defecto lo tienes de que siempre tenga que salvarse el receptor para poderse borrar ¿por qué? porque todo esto es parametrizable yo le puedo decir a esto le puedo decir no mira este grupo de datos que está acá ¿verdad? yo no quiero guardar receptores dos días yo solamente requiero ¿verdad? más bien que me guarde los últimos cinco receptores ¿verdad? cinco receptores con cinco receptores que me guarde es suficiente no por día porque cuando lo hace por día me acumula 40 receptores y en realidad lo que me interesa es tener los últimos cinco ah perfecto eso se parametriza ¿verdad? se le ejecuta el módulo de auditoría y ahí lo cambié ya le estoy diciendo que ahora él no me va a manejar por días ¿verdad? como viene por defecto sino que ahora me va a manejar por una serie de receptores específicos ah pero es que adicionalmente no me interesa si se salvan o no porque es que esos son un objeto de paso yo lo que quiero es que él constantemente vaya replique los datos y automáticamente en realidad no me interesa ni salvar esos datos ah no te interesa salvarlo ah perfecto entonces vamos se setean este parámetro ¿verdad? y en el parámetro que tenemos donde dice que la única forma de que se elimine el receptor es que se salve le colocamos no entonces ¿qué es lo que queremos decirle con esto? de que tenemos diferentes opciones o diferentes módulos de la auditoría que son importantes revisarlo hacerle administración hacerle seguimiento para sacarle el mayor provecho a la solución ¿por qué? porque definitivamente es una solución bastante robusta pero todo va a depender de cómo nosotros qué tratamiento le damos por ejemplo imagínense el nivel que tiene la herramienta de auditoría donde él nos dice por ejemplo él nos dice mira la última vez que me ejecuté tengo en este en este grupo de datos tengo 26 objetos que tienen diferencia de atributos y al entrar y decirle oye pero mira y cuáles son esos objetos entramos con 7 vemos el detalle y él nos da exactamente cuál es el archivo cuál es la librería cuál es el indicador que tiene problemas cuál es el atributo que que debo cambiar o sea pero si yo no hago gestión sobre esto qué es lo que me va a pasar que cuando vaya contingencia puedo tener problemas y al tener problemas que lo primero que vamos a decir oye no mi herramienta de réplica no está funcionando no sirve entonces este no sé cómo estamos de tiempo Mari porque yo me inspiro y me pongo a si vamos bien Ricky igual hay varias consultas no sé si las contestamos y luego continuamos y porque estamos justo en la hora entonces aquí tengo varias consultas que están bastante interesantes hay una que dice que si había algún log para ver qué usuarios baja algún DG pero no sabe si existe este log claro que sí claro que sí muy buena pregunta este este es parte del módulo que les comentaba que tiene él que tiene lo que es el módulo de de notificaciones entramos aquí ¿verdad? en el menú principal entramos con F8 y luego entramos con F10 él aquí me va a dar este un me va a estar loggeando todas las notificaciones incluso me va a decir ¿verdad? si un usuario tomó una acción que no correspondía me lo va a indicar acá me va a decir cuál fue el error que hizo quién fue el usuario y todo me lo va me lo va a registrar por acá vamos a ver si conseguimos alguna que hable de usuario acá obviamente para mostrársela todo esto que está acá son las notificaciones que él va generando por ejemplo él aquí nos puede decir si algún usuario generó alguna 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 condición de error por ejemplo imaginémonos que fuera esta 5 él aquí nos dice la auditoría no se generó ¿por qué? porque había encolamiento pero así como nos da esta también nos da de usuario no veo ninguna que tenga de usuario en este momento pero sí todo esto lo vemos por aquí por este módulo que es el módulo de notificaciones se llama el módulo que y las coordenadas para llegar a este módulo de notificaciones es desde el menú principal ¿verdad? donde se ven todos los data groups si no tenemos el BCP activo tendríamos que entrar por F8 F10 y ahí vamos a tener toda esta información pero sí adicionalmente también tenemos el log el message log que es uno de los logs que nosotros configuramos para que la LERI y el mismo OSP tomen datos de allí por ejemplo si se dan cuenta él va guardando historia de todo esto y él me dice mire eso que acaba de preguntar la persona que si tengo algún log donde muestre si alguien tumbó algo efectivamente mire aquí te dice lo bueno es que este muro nos da toda toda la información por ejemplo si yo en este momento bajo un grupo de datos lo primero que él va a hacer es que me va a loguear eso me va a decir que se acaba de bajar el grupo de datos el grupo de datos mira acaban de bajar un grupo de datos y me dice el nombre del grupo de datos me da la hora me dice a qué hora lo bajó me dicen cuál de los sistemas se bajó y me dice hasta de qué lado estaba estaba sincronizando al momento que se bajó entonces definitivamente tenemos bastante bastante log información disponible en la aplicación para poder detectar todo este tipo de casuística super aquí tenemos otra pregunta que dice que cuando un journal crece demasiado es en la política donde se parametriza su tamaño claro el journal por naturaleza ¿verdad? muy buena pregunta esta el journal por naturaleza tiene una tiene por defecto ¿verdad? por ejemplo imaginémonos me metí aquí en el módulo de journal imaginémonos que estamos hablando del vamos a entrar aquí en este en este grupo de datos para ver los journals por defecto todos los receptores tienen una serie de capacidad específica de almacenamiento que es que la forma como ellos por defecto vienen que la mayoría vienen con umbral hasta 6 gigas pero como les comenté esto es este parametrizable ¿por qué? porque yo podría incluso si no quiero que sea de 6 gigas sino que sea más pequeño yo podría minimizarle ese tamaño por defecto vienen así y muchos de los parámetros de la aplicación vienen por defecto porque así se instalan y funcionan y es una definición base que da el fabricante que podría aplicar para diferentes clientes pero vemos clientes que dicen no mira para mí un receptor de 6 gigas es mucho yo necesito que el receptor sea más pequeño se puede parametrizar y se baja esto eso habría que hacer esa parametrización no en la política en la política lo que le puedo decir ¿verdad? es que a medida que esto vaya creciendo si tengo muchos muchos receptores no acumularlos por ejemplo que en el tiempo no me vaya dejando receptores de tantos tiempos por ejemplo no decirle por ejemplo que tenga 30 días de receptores acumulados no en la política les puedo decir ¿verdad? a través de estos parámetros les puedo decir que mi receptor máximo van a ser 5 o máximo como va a ser un día o máximo va a ser n cantidad que queramos parametrizar pero si se hace por acá por el manejo de los receptores en este módulo trabajar con receptores de definición de receptores excelente acá tenemos otra consulta que dice ¿qué se debe tener en cuenta al replicar información de un ACP2? perfecto esa esa pregunta también está muy buena el por lo general uno uno cuando utiliza el ACP2 lo que trata es que el Ayo esté como separado ¿no? ¿por qué? porque y entre las mejores prácticas también te recomiendan de que no no compita el el Ayo de mis aplicaciones online sobre todo la parte de banca retail con lo que es el manejo de la ACP2 ahora ¿qué características hay que ver? por ejemplo una de las cosas que yo explicaba es que estos sistemas se adaptan sin problema a lo que son replicaciones independientemente del hardware independientemente del tipo ASP por ejemplo tenemos ASP que son de la base como el ASP1 o ASP2 o tenemos también ASP auxiliar que es el ASP que se coloca en los storage y que también lo podemos replicar como el ASP33 también se puede replicar por MIMI sin embargo entre las consideraciones principales es la cantidad de receptores que puedo acumular esa sería una de las cosas principales allí de poder ver cuando muevo todos mis receptores ¿verdad? porque aquí en esta configuración ¿qué es lo que se hace? se deja el journal ¿verdad? en el ASP principal y se pasan solo receptores ¿para qué? para que esto lo hacen los clientes cuando necesitan acumular muchos receptores entonces ahí más bien sería poder revisar esto ¿no? si lo estoy dejando por defecto o si estoy haciendo un buen manejo de la cantidad de receptores que estoy acumulando ahí sería candidato a revisar cómo está manejando este módulo el módulo de receptores de journal perfecto Ricardo muchísimas gracias por la hora ya nos pasamos de la hora que teníamos estipuladas para el webinar igual dejamos a todos los clientes que nos acompañan y que nos acompañaron durante toda la sesión a que les vamos a compartir el mail de Ricardo y si tienen alguna otra consulta se la pueden hacer llegar y Ricardo con gusto los va a ayudar igual si ustedes quieren realizar algún tipo de reunión con nosotros y hacer un conversatorio sobre estas dudas que tengan también los podemos coordinar simplemente nos responden el mail y ahí los vamos a ayudar estamos disponibles para poder ayudarlos con todas sus dudas muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Ricardo por excelente presentación y los esperamos en nuestros próximos webinars tendremos próximamente webinars de seguridad que estaremos publicando en nuestro sitio web y también en nuestras redes sociales muchísimas gracias feliz día gracias a todos o ven de alejo Gracias.